... Expectativa en Estados Unidos por el discurso que esta noche ofrecerá el expresidente Donald Trump, en el que aceptará la nominación como candidato republicano. En la convención nacional que se desarrolla en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, Trump retornará a un podio después del intento de asesinato del pasado sábado. Y en medio, por supuesto, de toda esta expectativa, nuestro enviado especial, María Molina, en el lugar de la noticia. María está con el senador Marco Rubio, senador por la Florida. María, buena tarde. ¿Qué tal? Seguimos en esta transmisión especial desde la convención republicana. Y en este momento va a pasar, uno de los hombres de los que más se ha hablado durante toda esta convención, sonó para ser el candidato a la fórmula vicepresidencial, senador Marco. Senador, y a nosotros nos alegró verlo usted. Mire, había mucha expectativa dentro del mundo hispano por la posibilidad de que fuera una fórmula Trump rubio. ¿Qué pasó? No, pero eso, Irene, él tiene muchísimas opciones muy buenas. Y no fue por eso la complicación más grande, yo creo que era, que yo soy de la Florida y él también. Aquí tenemos una cosa en la Constitución, que si ambos candidatos son del mismo Estado, los electores de ese Estado no pueden votar por los dos. Y es una complicación que pensamos que hay una solución legal, pero nadie te lo puede garantizar 100%. Y es un riesgo que yo nunca estuve confortable, ni él tampoco. Pero fue un honor ser considerado. Y a la misma vez ha hecho una selección muy positiva. Una persona que yo lo conozco de antes, de senador, porque yo he estado trabajando con J.D. Vance desde el 2018, cuando simplemente era un autor y ni había aspirado al Senado todavía. Y después estuvimos en la boleta la misma vez en 2022, cuando yo aspiré a la selección y él aspiró por primera vez. Ha hecho una selección muy positiva. Y es una persona que es muy curiosa y siempre me ha preguntado mucho sobre los temas de América Latina, porque él sabe que es una área en la cual yo me enfoco muchísimo. Y realmente yo creo que va a ser muy buen vicepresidente. Le quería preguntar por eso, senador. ¿Qué tanto está en la cabeza del presidente Trump y ahora del posible vicepresidente J.D. Vance los temas de América Latina, Nicaragua, Venezuela, Cuba? Bueno, mira, esos temas desafortunadamente se han empeorado. Desde que él dejó la Casa Blanca en Nicaragua en este momento se está burlando de nosotros. Es utilizado como un puente para inmigración ilegal hacia Estados Unidos. En Venezuela estamos a pocos días, desafortunadamente, de que Maduro no va a soltar el poder. O se van a robar las elecciones de manera obvia, o va a cancelar las elecciones, o algo peor pueda ocurrir. Pero él no va a dejar el poder en Venezuela, desafortunadamente. Hemos visto atrasos en Colombia. Yo no opino porque al final, bueno, yo opino, ¿no? Eso le corresponde al pueblo de Colombia a escoger. Y yo creo que las instituciones es lo que importa. Pero desafortunadamente hay un presidente en Colombia que se ha alineado con elementos mundiales muy peligrosos y que le ha hecho daño a la relación bilateral con Estados Unidos por alguna de las posiciones que le ha tomado. Pero bueno, eso, si yo quiero, se puede arreglar. En Ecuador tenemos una situación de seguridad muy grave. En República Dominicana, la amenaza de lo que está pasando en Haití, que es una amenaza constante sobre ellos también. En fin, en país tras país estamos viendo estas... Y también vemos con mucho interés el proyecto que está llevando a cabo mi ley en Argentina, que es una cosa prometedora, que ojalá que funcione, ¿no? Porque es un país importante. Así que, en fin, todo eso hemos hablado, pero realmente ha cambiado tanto. Yo no voy a hablar por la administración Trump, pero yo siempre me han escuchado y me han tomado mi consejo, aunque a veces van a tomar las decisiones donde ellos. ¿Podría ser secretario de Estado? Ahora se habla que podría ser. Es que, mira, eso no se habla en este momento porque uno ni puede pensar. ¿Quién sabe cómo va a estar? Imagínate cómo ha cambiado el mundo las últimas seis semanas. Imagínate en seis meses. Gracias. Gracias, senador Marco Rubio. Gracias, Laura. Bueno, pues es el senador Marco Rubio, como venimos diciendo, es uno de los protagonistas de esta convención republicana. Estuvo dentro de los finalistas para ser candidato a la vicepresidencia, senador de la Florida. Como él nos ha comentado ahorita, pues dice él que una de las principales causas por las que esto no sucedió es porque tanto el expresidente Donald Trump como el senador Marco Rubio tienen residencia en la Florida y esto, pues, dificultaría el proceso electoral. Es la información a esta hora desde la convención republicana, en este último día, cuarto y último día, donde llegará el esperado discurso del expresidente Donald Trump, ya oficialmente, el candidato de los republicanos en estas elecciones presidenciales. Seguiremos más adelante.